¿Qué es el plano astral? ¿Quiénes habitan el plano astral? Pues desde los primeros planos que hemos hablado antes, que están los más evolucionados dentro del plano astral, que son los grandes maestros, como puede ser, yo que sé, Aleister Crowley, Einstein, Julio Verne, cualquier inventor, la madre Teresa de Calcuta, Gandhi, bueno, esos yo creo que ya están en el búdico. Es decir, psíquicos, pero justo sin la sabiduría suficiente para estar en el plano ya búdico o átmico. Individuales, individuos también sin facultades psíquicas, que son los que vagan, lo que hemos hablado antes de los espíritus que se llaman en pena. Bueno, luego bajamos más al otro subplano, que también lo hemos comentado antes, los magos negros, los espíritus en pena, los vampiros estos psíquicos, pero vamos a darle también un lugar a los elementales de la naturaleza y a lugares también dentro del astral de los planos altos, como puede ser Shambhala. ¿Por dónde empezamos? Por arriba, ¿no? Vamos a empezar por los maestros. Bueno, sí, bueno, efectivamente, aquí lo que pasa es que yo no soy juez para poder decir qué personalidades históricas, porque a lo mejor nos encontramos muchos seres humanos que han sido muy buenos y a lo mejor por no han sido buenos. Claro, estamos hablando aquí de todos los efectos, de la madre Teresa de Calcuta, pero ¿cuántas personas habrán buenas y humildes que vayan por ahí? También. Claro, y a lo mejor, pues te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, a lo mejor no han tenido esa posibilidad, esa fama, ¿no? Yo ahí no puedo, me cuesta mucho, porque claro, tenemos que ser dios en nosotros, claro, es decir, empezamos con un cilinción, es decir, tú has sido bueno, tú has sido malo, oye, si existe alguien no juzgará él, porque yo me cuesta mucho juzgarlo. Pero está claro que hay personas muy elevadas y hay personas que son muy buenas, muy sabias, y hay personas que son malas, retorcidas, eso está claro, ¿no? Entonces, pues yo creo que, bueno, no sé, pues ahí todas las personas que hemos visto que, lógicamente, tienen un gran corazón, pues tienen que estar en ese plano, ¿no? Y luego hablamos de los elementales. Sí, de los espíritus elementales, los gnomos, los elfos, las ondinas y las salamandras. Sí, aquí todas las leyendas nos hablan, pues, de ciertas puertas que se abren, por ejemplo, como puede ser lo de la noche de San Juan y puede ser retirado en momentos, ¿no? Hay que saber unas puertas y no conectan con esa dimensión, ¿no? Entonces, pues siempre estoy hablando de los gnomos, las infides, las sirenas, serían de los cuatro elementos porque cada ser estaría en elementos diferentes, ¿no? Por ejemplo, los gnomos serían elementos elementales de tierra, las sirenas serían de... No, las ondinas, del agua. Las ondinas serían del agua. Y, bueno... Dos elfos del aire. Dos elfos del aire y luego las salamandras del fuego. Sí, te lo digo porque como experta en rituales de alta magia blanca, la magia wicana hace una especial mención a, bueno, el aliarte con los poderes de los elementos. Pero yo creo que precisamente es para que haya un equilibrio. Date cuenta que el cuerpo humano está compuesto por los cuatro elementos. Yo, cuando he dado talleres de magia, lo he explicado. Digo, vamos a ver, el aire lo tenemos. Es decir, a los elfos los tenemos metidos dentro del cuerpo con nuestro oxígeno. Las salamandras también con nuestra temperatura. A los gnomos que son del elemento tierra también, que son los huesos. Y el agua, pues tenemos la sangre, ¿no?, que es líquida. Entonces, volvemos a decir lo mismo, que lo que es arriba es abajo y tal. Entonces, estos señores, vamos a decirle así, tienen que estar aquí porque si creemos en el equilibrio, ¿eh? Ya, vamos a la física. En el equilibrio de la balanza, todos los planos tienen que estar equilibrados. Y estos señores, que son los elementales, perdón, del astral, tienen que tener también aquí su función. Lo que sí que me llama la atención es lo de abrir puertas. ¿A qué te refieres? No, vamos a ver, me refiero a que parece ser, según se nos cuenta, que ese acceso, esas vías de comunicación entre el mundo astral y el mundo físico, pues podían darse en determinadas fechas. Entonces, ya tenemos que meternos ahí un poco en la astrología, tenemos que meternos ahí en la funcionalidad del universo, si es un tema muy complicado. Y que, bueno, por eso no sabemos que estamos hablando del solsticio de verano, el 21 o 22 de junio. Es que es el eje del capricornio cáncer, que es tierra-agua, que es gnomos-ondinas. Y entonces, pues, estamos hablando de unas puertas que se podían abrir y que sería más fácil que los humanos contactarnos con ese mundo. Cuidado, Manolo. ¿Sería peligroso? Pues sí, yo en los talleres de magia... Pues eso solamente se hace en determinados momentos y con mucha precaución. Yo recuerdo que cuando empecé a adentrarme en el mundo de la alta magia, me llamaba mucho la atención aquello que decían de que si tú le pides a los nombres la marmita de oro, te la traen. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Por último, se pagan intereses. Es decir, señores, todos los elementales, los moradores del astral, no trabajan gratis para los que estamos aquí en el físico. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Si yo te contrato a ti para que me lleves, perdón, a la coruña, me vas a cobrar la gasolina. A lo mejor me regalas el tiempo como chofer. Pero depende del elemental y el elemento que represente, por ejemplo, en los gnomos, que son del elemento tierra, esos te van a cobrar la gasolina, el desgaste del coche, la parte proporcional del seguro, la zona del chofer. Peor que los bancos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque es el elemental que está más próximo al primer plano, que es el cuerpo físico. El siguiente elemental, que es el etérico, que ya nos meteríamos con los elfos, ya te cobra menos. Vamos a decirlo así. El siguiente elemental, que es el del agua, que son las ondinas, ya te cobra menos. Sin embargo, para mí, el que gobierna o el que tiene más relación, no con el astral, sino con el siguiente, ya sería el otro elemento. Yo siempre digo que hay que llevar cuidado. Cuando se invocan a los elementales, primero, creo que la puerta que tú dices que estamos abriendo es la puerta al astral. El espejo de Alicia en el país es de las maravillas. Cuando lo traspasas y te proyectas y te vas al mundo del astral. Tienes que ser consciente de que para poder verlos, no los vas a ver con los ojos físicos. Mira, ahora que digo los ojos físicos, me acuerdo en un eso que hizo Tito, nuestro amigo Tito, el astrólogo en Sirventa, que disfrazó a José Luis de Nomo. Y lo colocó encima de un árbol y le invitó a creer a todos los asistentes al curso que dio de astrología y en Sirventa, que estaban viendo un gnomo. Bueno, pues mira. Así que, si no se altera la conciencia o no estamos haciendo un ritual de magia, que estamos alterando planos y moviendo energías, señores, no se hagan ilusiones. Entonces, como tú y yo estamos ahora aquí sentados, ver un elemental del plan astral porque es bastante difícil. A mí es que ya has visto que he cogido carrerilla porque aquí en este tema me gusta hablar mucho porque me he movido bastante. ¿Y lo de Shambhala, Manolo? Bueno, lo de Shambhala... A mí me encanta también lo de Shambhala. Sí, bueno, en Shambhala se dice que también hay ciertas puertas en los lugares de la Tierra, ciertos sitios, que nos comunicarían con ese mundo desconocido. Que ahí incluso, lo vamos a meter en el astral, pero podría ser incluso el mental, es decir, otras dimensiones. Shambhala, la leyenda, ¿sabes? Que nos dice de una ciudad mítica en el Himalaya, por la cual hay una especie de túneles que en determinados momentos, en determinadas defensas también, pues servirían para los humanos, ¿no? ¿Esto es leyenda, es realidad? Hombre, yo no lo sé, pero desde luego, bueno, siempre se puede tener en cuenta y se puede comentar, ¿no? También se habla de los doce triángulos de la Tierra, de sitios donde el universo tiempos cambiaría. Y por eso, entendiendo que seres extraterrestres nos pudieran visitar, por esos atajos en el tiempo, por esas ventanas adimensionales, pues vendrían de otros sitios, ¿no? Yo que de Shambhala tengo una experiencia también, que es la meditación de la luna del Besac, no sé si has oído hablar de ella. Se hace la luna llena del signo de Tauro, ¿vale? Y a la hora justo en que eso ya con... nos vamos a la astronomía, ¿eh? No sé, señores, a la astrología, no a la astronomía. En el momento justo, a la hora, minutos y segundos, que entra el sol en oposición con la luna, el sol de Tauro, que es el de mayo, se dice que el lugar de Shambhala, la puerta de Shambhala en el astral, se abre. Y se abre tanto hacia abajo, para los humanos con el cuerpo físico, como hacia arriba. Y baja el Buda. Entonces, Buda desde el plano búdico baja, se pasa por el causal, llega al astral y se presenta en Shambhala. Y todos los que estamos aquí en el físico, si hacemos una meditación y alteramos nuestra conciencia, y nos proyectamos al astral, a la zona de Shambhala, asistimos a la fiesta del Buda. Yo he hecho esa meditación y tuve una experiencia, como digo yo, religiosa. Yo me levanté, yo levité 30 centímetros del suelo. Cuando el resto de personas que estábamos haciendo la meditación, cerca del bus Campana, me dio la montaña, abrieron los ojos y tomaron conciencia, y me vieron, me gritaron, y yo fui consciente de que estaba flotando en el suelo, porque caí y me hice daño, ¿no? Porque estaba sentado y me hice daño. Bueno, algo hay, o sea, lo dejo ahí porque mi mente objetiva no puede dar explicación a esto. Pero algo hay y parece que sí que esos lugares sagrados, como hemos hablado antes, también tienen su espacio en el astral. Raquel, la mítica isla de Avalon, la leyenda del rey Arturo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y que solamente en determinados momentos se puede acceder allí, ¿no? Y bueno, yo creo también que cada cultura tiene sus lugares preferidos, como no siempre estamos hablando de un universo real o de un universo imaginario, porque el mundo astral tiene que ver mucho también con nuestra imaginación, pues podría ser la misma realidad, pero los ojos de los seres humanos que acceden a ella la adaptan a sus circunstancias. Sí, por una alteración de conciencia que provoca esto. Pues vamos a dejar ya los... Bueno, no, nos quedan los fenómenos respecto... Es que va relacionado fenómenos del astral con los moradores, porque los moradores del astral nos provocan fenómenos aquí en el físico. Bueno, volvemos a vos, si te parece. Sí, sí. Morador del astral. Este señor, que no ha cogido conciencia que está muerto, se ha quedado en el plano más pegado del astral a la tierra o al físico. Y que termina aprendiendo, ¿te acuerdas de la escena que se va al metro? Sí. Y el hombre este que está en el metro le enseña a mover objetos para que los demás sepan que está ahí. Entonces, metemos en la fenomenología del astral apariciones de fantasmas, efectos Poltersgate, los espíritus elementales de la naturaleza, es decir, los gnomos, etcétera, etcétera, cuando se manifiestan por algo, bien porque los hemos invocado o cualquier cosa, y también las entidades de ayuda o protección. ¿Metemos alguna más que se te ocurra? No, yo más que meter a una más, yo me gustaría vertir un poco en nuestro interés, que habrían como dos existencias diferentes en el astral. Los seres humanos que iríamos de paso, y los que son propiamente... Los que están ahí enganchados. Los que son los fantamones, que son seres propios de ese universo, de ese mundo, sea real o imaginario. Mientras que los seres humanos, pues, pasemos de ahí solamente como una estación. Pues miren, más nos vale, porque si nos quedamos ahí, entonces sí que ya... Claro, no, no. Lo que hablábamos la semana pasada del karma, nos quedamos toda la vida ahí purgando. Sí, no, hombre, hay que ser optimistas. Algún día hablaremos de la... Bueno, de la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Y de la supervivencia, pero... Y de las posibilidades que hay. Pero, hombre, hay que ser optimistas y hay que pensar que si existe algo, no puede ser ese sitio tan... Tan horrible, ¿no? De que vos no sales esos fantamones y quedarnos ahí, ¿no? Porque el ser humano, yo creo que antes... Y eso lo dice el cultivo también. Antes o después saldría de ese plano. Es decir, habría espíritus que les costaría más y habría espíritus que les costaría menos. Pero quedarse así como se nos dice en ciertas religiones, por la que está en ninguna de ellas, de un infierno, un infierno eterno, pues, sería, no sé, algo... Eso ya hablaremos otro día. Otro día. El infierno es una invención de la Edad Media que nadie sabe que fue Dante quien se lo sacó de la manga y la Iglesia lo recuperó por puro interés. Que, por cierto, aquí en lugar de noticias vamos a hablar del infierno, pero no de este infierno, de otro distinto. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!